Máser Gana y recuerda mira que este domingo a las 8 Máser Che por aquí por Telemundo a las 8 de la noche con Gaby Espino Empieza este domingo y en este momento nos vamos con Máser Gana Por aquí tengo, ¿cuál es tu nombre papá? Russel, Carlos Russel Russel, ¿de qué pueblo? De Las Piedras De Las Piedras, por aquí tenemos Y por aquí tenemos a Israel Israel, buenas noches, ¿de qué pueblo? De Las Piedras ¿De Las Piedras también? Sí, por aquí Israel De La Escuela Ramón Power y Girán Ok, y te pregunto ¿Tú tienes novia? Todavía no Todavía no Russel, ¿tú tienes novia? Russel, ¿tú tienes novia? No No tienes novia ¡Están solteros, solteros! Mira, este es bien facilito Ok, tenemos Tenemos 6 platos aquí y tenemos 6 platos acá Russel, voy a empezar contigo Ok, este juego es bien fácil Bien fácil, bien fácil El primero Que le dé 3 bizcochazos A su rival Gana los 200 dólares en efectivo El primero que le dé Logre Darle los 3 bizcochazos Se va a llevar Los 200 dólares Para Las Piedras ¿Cómo se llama la maestra? La escuela ¿Cómo se llama? La Power La Power ¿Cómo se llama la maestra de la clase? ¿Qué clase? De la clase de la Uanda Villarini Villarini, ¿verdad? Villarini, buena gente Saludos a Villarini Ok Mi amigo, yo te voy a preguntar Aquí la idea es Yo te voy a preguntar El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Tú vas a tratar de adivinar Dónde no hay bizcocho Dónde no hay bizcocho ¿Está listo? Ok Porque Cuando tú me digas Dónde no hay bizcocho Yo lo voy a abrir Si no hay bizcocho Si no hay bizcocho No te toca bizcochazo ¿Está bien? Ok El primero Que le dé al otro 3 bizcochazos en la cara Se lleva los 200 dólares ¿Qué te juego? Ok ¿Dónde está el bizcocho? ¿Dónde no está el bizcocho? ¿Dónde no está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? El 3 En el 3 En el 3 no hay bizcocho No hay bizcocho en el 3 Comenzamos, señoras y señores ¡Bizcochazo! Empezamos con el primer bizcochazo De frente a la cara Ahí está, Kike ¡Júo! ¿Cómo va a llevar esto para acá? Ok Ahora te toca a ti, Pa Te toca a ti ¿En dónde no hay bizcocho? El 4 JD Está 1 a 0 ¿En dónde no hay bizcocho? El 4 En el 4 En el 4 Voy para allá Vamos a ver Aquí no hay bizcocho No hay bizcocho No hay bizcocho ¡Bizcochazo en la cara! De frente ¡Dáselo ahí! Mira, espera, espera Antes de dárselo Pa' mí que te dio bien duro, ¿sabes? Pa' mí, pa' mí 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Uno! Este juego me gusta ¡Ay! ¡Tapi, te toca Ahora, la venganza El 1 El 1 ¿Cuánto está? Está 1 a 1 1 a 1 Aquí Aquí no hay bizcocho No te van a dar un bizcochazo No hay bizcocho ¡No hay! ¡Muy bien! Te salvaste, papá ¡Tapi! ¿El 1? ¿El 6? ¿El 3? ¿El 5? ¿O el 2? ¿Dónde no hay bizcocho? A un break A un break Tranquilo, va El 3 El 3 El 3 Aquí no hay bizcocho ¡Bizcochazo! Oye Está salado, papi Ok, dámelo acá Muy bien ¿Cuánto está, Jadie? Está 2 a 1 A favor de Russell 2 a 1 ¿Estás listo? Voy pa' acá ¿A quién le toca ahora? Te toca a ti ¿Dónde no está el bizcocho? ¿En el 2? ¿En el 4? ¿En el 6? ¿O en el 5? Aquí no hay bizcocho ¿No hay bizcocho? Recuerda que si hay bizcocho Está loco por venganza ¿No hay bizcocho? En el 6 En el 6 ¿Seguro? En el 6 ¡Bizcochazo! Ahí está mi amigo Está Lucío Está Lucío Está Lucío Él te dio Él te dio Él te dio Yo pregunto ¿Puede haber una repetición de eso? Puerto Rico ¿Cuánto está? 2 a 2 2 a 2 2 a 2 En la lucha libre ¡Bam! Llévalo ahí mi amor Fue con ganas Fue con ganas JC JC Tranquilo ¿A quién le toca Adolfo? Usted tiene que decir Está bien Está 2 a 2 Tranquilo Tranquilo Si hay un bizcocho aquí Ay papá Ay papá Si hay un bizcocho aquí Mi amigo gana Le da y se agabó Se lleva los 200 dólares ¡Bizcochazo! Se llevó los 200 dólares Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico gana Luego de una pausa Seguimos con mucha diversión En Puerto Rico gana Por Tebundo Imparables Con Alexi J Con Alexi J Con Alexi J